Hoy, agosto, último día, vamos a hablar de un tema, porque esta niña me pone unos temas, capicúa. ¿De qué vamos a hablar, mija? Dame el tema. Los temas de esta semana, doctora, los hemos seleccionado a través del correo, en las cartas que nos han enviado. Ok. Les voy a contar de qué se trata el día de hoy. Ella dice lo siguiente. Dime. Hola, Ana, quisiera que trataras un tema en el programa. Soy enfermera, vivo en Nueva York. Tengo dos hijas con mi esposo. Él me fue infiel cuando acababa de parir a la más pequeña. Pues me involucré yo también en una relación con un compañero de trabajo que tiene 12 años, mayor que yo, y también está casado. Es una relación sentimental. Espérate, espérate, espérate. El esposo le fue infiel y ella se encontró con otra persona casada. Casada, sí. Sigue. Entonces, ella dice que es una pareja que tiene, se ha involucrado sentimentalmente, son compañeros de trabajo. Y aunque ella trata de evitarlo, el amante no quiere que se dejen y que quiere concentrarse en su matrimonio. Entonces, ambos están siendo infieles en esta relación. Amos están siendo infieles y la otra persona también está siendo infieles. Aquí estamos infieles todos. Somos infieles todos. Podemos hacer una novela. Señores, el pan nuestro de cada día de los terapeutas de pareja. Fíjate, el esposo le es infiel y ella le es infiel. Una de las razones por las cuales estamos viendo mucha infidelidad, no tan solo la mujer, sino también el hombre, la venganza. Entonces, ella se involucra con un hombre casado. Es decir, que hay una doble infidelidad. Entonces, con quien ella se involucra, quiere salir de la relación porque no quiere ser infiel, pero ella sigue, no, vamos a seguir en la relación, ¿verdad? No, al revés, no quiere salir de la relación. Ajá, ella quiere dejarlo. Ella quiere dejarlo ahora, pero él le dice, no, vamos a seguir en esto. Sí. Dios mío, qué líos se le armó a esa pobre muchacha. ¿Y su pregunta cuál es? Bueno, ella quiere saber cómo dejarlo, supongo, porque ella quiere concentrarse en su matrimonio. Ella ahora quiere concentrarse. Ambos están siendo infieles. Es decir, él también, el esposo, el que comenzó, sigue con la otra persona. Ella ahora tiene el lío armado. Es decir, aquí todos estamos siendo infieles. Señores, todos los fluidos que... Yo me estoy imaginando, esto es una bomba de tiempo por todas partes. Y estamos siendo infieles los dos. Me voy a centrar en la relación de pareja. Me voy a olvidar de los demás. Ambos estamos siendo infieles. Señores, y esto está siendo tan común. Ambos estamos siendo infieles. Y lo grande es el caso que el primero no sabe que la esposa está siendo infiel. Estoy segura. Y ella quiere dejar a la pareja porque se quiere concentrar en su matrimonio. Es decir, ella comenzó a valorar su matrimonio. Y estoy segura que tiene mucho miedo a perderlo, que él se entere de la infidelidad. Más sin embargo, él no deja a la persona con la que es infiel. ¿Tú estás viendo este bollo? Que hay que escribirlo, señores, para que a uno no se le olvide. Porque aquí hay como... No un triángulo. Aquí podemos hacer el triángulo de las bermudas. Aquí hay un bollo, claro. Así mismo uno tiene que poner los bollos. Pero nada más uno entiende ese pediente. Pero hay que hacerlo bien porque si lo agarra otro terapeuta, tiene que entenderlo. Nada más los dominicanos entendimos esto. Pero este es un programa internacional, así que hay que hacer las cosas bonitas. Fíjense, aquí hay varios triángulos amorosos. Es desgastante. Llega un momento en que uno no entiende y uno no sabe con quién está. Promiscuo totalmente, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tú estás sexualmente con tu pareja, pero tú estás sexualmente con la otra. Pero también el primero está con una, está con otra. Es decir, aquí sexualmente hay un lío que si uno tiene un hongo, se lo pegamos a muchísima gente. ¿Ustedes están viendo qué lío es? Y uno cree que nos matamos con una sola persona. ¿Ustedes están viendo con cuántas personas estamos? Ay, por eso la exclusividad es tan rica. No me pongan carita, porque ya ustedes vieron con cuántas personas estamos. A veces creyendo que estamos con una sola. Y todo es por no dar exclusividad. Todo es por no confrontar una situación. Y yo sé que hay un gracioso aquí que dirá, Ay, si tú no te sientes bien con alguien, déjalo. Miren, dejar no es tan fácil. Claro. Es muy fácil decirlo desde afuera, pero también no es correcto involucrarnos con otra persona. Pero también como terapeuta debo decirlo. Muchas veces no es que buscamos involucrarnos. Y con esto no estoy justificando lo mal hecho. Pero cuando el amor se va desgastando, cuando no nos vamos sintiendo bien en una relación, que no necesariamente, no necesariamente es que nos vamos aburriendo, no necesariamente nos vamos incomodando en la relación. A veces sí nos incomodamos. Esta mujer no te cuida, o este hombre no está en mí, este hombre deja de ser un poco romántico. Porque uno va normalizando el malestar. Señores, uno, óiganme, uno normaliza todo. No, señores, hasta lo maltratando. Uno normaliza todo hasta que no te quieran, para que ustedes sepan. Miren cómo es el ser humano. Hasta el que te dejen de dar cariño, uno lo normaliza. Bueno, es que él tiene mucho trabajo. Bueno, pero hay que imagínatelo, muchachos. Bueno, pero es que él no tiene cuarto. Bueno. Uno lo justifica todo. Lo que pasa es que el día que te traten bien, entonces como que, ay. Miren, yo recuerdo el caso de una persona con unos valores maravillosos. Una muchacha con unos valores, miren, exquisitos. Y ella me dice, Ana, mi despertar vino con un simple, tú sí estás bonita. Y yo estoy segura, Ana, que esa persona me lo decía simplemente como un elogio que se le dice a cualquiera. Pero a mí me causó ruido, porque yo tenía tanto tiempo que no escuchaba un, tú sí estás bonita. Óiganme. Y cuestiones, mujeres, las que me están escuchando. Y yo sé que cualquier hombre que tiene mucho que no se siente quizás varonil, que le digan, ay, caramba, qué bien me siento que un hombre me abra la puerta. También le puede causar ruido. Si es un hombre serio, si es un hombre, como hay muchos, ¿eh? Como hay miles en este país. Y eso a ella le causó, y ella, sin darse cuenta inconscientemente, ella buscó dos o tres días después, se puso también su mejor porochercito y buscó que se lo volvieran a decir. Caramba, tú sí estás bonita. Y ella no lo buscó para coquetear, sino para sentirse bonita. Y ella estaba casada con un buen hombre que simplemente por el día a día, por el cuidado de los hijos, porque estaban abrumados por miles de problemas, se lo dejó de decir. Porque la validación es un derecho innato de nosotros los seres humanos que necesitamos que nos estimulen y que nos digan cosas lindas. Y eso, señores. Y miren, no pasó nada con ese muchacho. No vayan a creer que ella llegó a revolcarse, pero ella llegó a sentirse tentada. A una infidelidad. Se sintió tentada. Es decir, se sintió tentada en sus pensamientos. No llegó a pasar. Como tampoco llega a pasar en muchísimos hombres, pero eso le hizo sentir muy mal a ella misma, porque dijo, Diatre, por unas frases, yo me vi tentada porque yo buscaba a ese hombre a cada cierto tiempo para que me dijera esas cosas. Para que ustedes entiendan que una vulnerabilidad te puede llevar a sentir eso. Entonces, aquí yo le trato de decir que muchas veces vemos tan a la ligera, ¿no? Porque es una cualquiera porque llegó a eso. O ese hombre no sirve. Señores, mucha gente lo hace con mucha ligereza, pero otros simplemente sienten un vacío tan fuerte en su corazón. Y quizás no tienen en ese momento la fuerza de voluntad que esa muchacha pudo tener. Y que tienen valores. Porque no tan solo un tema sexual te puede llevar a una infidelidad, una venganza. Te he dado todo. Te entregué hasta mi vida. Que quizás esa muchacha de esa carta pudo pensar, y con esto vuelvo y les repito, el terapeuta no vive justificando, pero tampoco nosotros somos quién. Como siempre le digo a mi paciente, yo no estoy aquí para darle la razón a nadie, yo estoy aquí para ayudarte a caminar en un proceso de sana acción. Eso es lo que hace el terapeuta. Por eso llevamos esta carrera. Y por eso detesto a aquel que quiera jugar con la conducta de un ser humano. Por eso soy tan dura con aquel que no es un psicólogo. Y lo seguiré siendo. Seguiré. Aquel que quiera jugar con la conducta de un ser humano que no es un psicólogo, siempre me verá de frente. Porque la ética es un tema serio. Entonces, la infidelidad es un tema muy angurrioso, muy delicado. Entonces, fíjense cómo esa muchacha quizás lo hizo por impulso, por miles de razones. No sé. Porque la carta está muy limitada. Igual no he escuchado la voz del hombre porque lo hizo. A veces te lleva, te arrastra un tema sexual. A veces te lleva un tema de descuido. A veces te lleva un tema de lealtad. Óyame, un tema de lealtad. Y tú dices, ¿cómo así un tema de lealtad? Yo no te entiendo, Simón. ¿Cómo que un tema de lealtad? A veces tú vienes de una familia donde todos los hombres son infieles. A veces te lleva un tema donde tú tienes un papá que siempre ha sido infiel. Un papá que siempre ha sido infiel. A veces te lleva un tema de personalidad. Si tú eres una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad. Es uno de los, de las, digo, no siempre pasa, pero lamentablemente uno de los síntomas del trastorno límite de la personalidad es eso, un dependiente emocional. Un dependiente emocional que nunca sabe estar solo cuando ya siente que pierde su objeto amado, busca otro y muchas veces ni ha terminado la relación. Estoy poniendo aquí miles de casos y a veces por vagabundería y a veces porque se le traian, señores, espérense, a veces porque se le traian, porque hay que decirlo. Hay mujeres que no le importa eso. Ay no, mi amor, es que yo soy casada y que tú me gustaste porque yo lo he visto. Yo tengo hombres que me dicen, mira Ana, yo no soy pájaro, pero se me trallaron. Porque hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. Y hay hombres que me dicen, mira, yo no quiero ser infiel, pero me dijo pájaro, Ana, y tú sabes que yo soy varón. Me doy a entender, hay de todo en la viña del Señor. Y hay hombres que no le importa que le digan pájaro. Y hay mujeres, porque hay que también decirlo, hay mujeres que no, saben decir que no porque nunca en su vida han podido poner un límite y lo hacen. Es decir, la infidelidad es un tema muy complejo, la infidelidad es un tema que yo no puedo decir, mira, se es infiel por esto, por esto, por esto. No, hay que conocer la historia de un ser humano. Ahora, cuando los dos somos infieles, yo sí les puedo asegurar a ustedes que ahí hay un tema de base terrible. ¿A qué me refiero? Que esa relación está muy mal. Yo lo que estoy viendo es un castillo que los sostienen palitos. Y no los sostienen palitos que yo pueda decir, mira, yo los veo palitos de esos que se mueven, que se mueven, que no es bambú, porque el bambú sostiene. No, no, yo lo estoy viendo palitos que se están quebrando, que cualquier risita se lo lleva. Donde hay mucho resentimiento, mucho odio, mucha laceración. Y donde yo a veces para poder salvar la relación hay que tener mucha transparencia, mucha honestidad y la pareja no está dispuesta a pagar ese precio. ¿Por qué hay que ser honesto? La pareja no está dispuesta a pagar ese precio porque la honestidad, en la honestidad hay un precio muy alto. donde muchas veces pagar ese precio significa dejarse. Dejarse y a veces se dejan y tú ves que pasa un buen tiempo y vuelven, vuelven. Pero hay un miedo, hay un miedo latente porque en la honestidad significa, cuando yo hablo de honestidad es, no significa que no vamos a decir todo lo que pasó en esa infidelidad, no. Significa hablar de la infidelidad y por qué pasó. ¿Por qué hay que hablar de lo que pasó? ¿De por qué? Cuando hablo de lo que pasó significa ¿qué me llevó a la infidelidad? Porque lo que me llevó a la infidelidad puede ser un tema personal pero también hay cosas tuyas que me llevaron a la infidelidad. Es decir, la infidelidad puede tener de base cosas que me impulsaron de ti. Es decir, tu falta de afecto, tu inapetencia sexual, tu forma de ser me empujó o lamentablemente mi forma de ser. Es decir, yo lamentablemente no les voy a negar. Hay personas que siempre van a culpar al otro entonces no le voy a negar. Si tu estilo es culpar al otro, yo tengo que ver si vale la pena yo seguir involucrada con esa persona. Señores, porque si siempre tú me vas a culpar ya yo sé que tú vas a seguir pegándome el cuerno y yo siempre voy a hacer entonces el culpable lo culpable y vale la pena estar con una persona que siempre me va a culpar de su cuerno. Ay, señores, no. Yo como terapeuta tengo que hacer que el otro se dé cuenta que no, que hay que salir huyendo de ahí. Y hay gente, señores, tan inmadura en su vida que prefiere siempre culpar al otro. Estos son los inmaduros y hay hombres y mujeres así. No, tú me llévate a eso, tú eres el único culpable, que son muy manipuladores, muy manipuladores, que para mí esas personas que culpan no han aprendido nada en la vida, no han aprendido nada y esos son los que siguen pegando cuernos. Óigame, esos que cuando tú los descubres o ya, no tienen salida y lo único que hacen es decirte no porque tú fuiste que me empujaste, no porque tú eres la culpable, no porque tú eres el culpable. Sal de ahí porque significa que no ha aprendido nada y que va a seguir culpándote de todo. Entonces, al culparte no ha aprendido y al no aprender significa que lo va a seguir haciendo porque es diferente aquel que te dice mira, tu inapetencia, tu forma de trato, pero realmente yo no te lo dije. Realmente en vez de yo decirte vamos a buscar ayuda yo, es verdad, es verdad, yo cometí un error. Fíjate la diferencia, es verdad, yo cometí un error. En vez de yo decirte que cuéntale que que me que me atendiera yo en vez de decirte mira, no, yo entiendo que hay que buscar ayuda yo me fui por la tangente. Fíjate la diferencia, fíjate la diferencia que aquel que no, porque tú dejaste atenderme y tú eres el culpable. Ay, no, este no aprendió nada y ese hay que salirle corriendo. Entonces, cuando los dos cometen el error de igual, aquel que te dice no, yo pego cuerno porque eso es lo que alimenta la fidelidad es un machista que los hay todavía y eso yo le tengo miedo terrible. Lamentablemente todavía en el país hay muchos, hay mucha mucho patriarcado que entienden que la infidelidad es parte de su dinámica, que entienden que la amante es la estabilidad del matrimonio. ¿Oíste, Rocío? y a esos que espero que se extingan en los próximos años, lamentablemente esos entienden que la mujer tiene, la esposa tiene que aguantarle los cuernos. Mujeres no, no hay que aguantárselos y realmente eso es, para mí eso es una maldición, para mí eso es un cáncer. Estoy hablando como terapeuta de pareja. Para mí eso es un cáncer, eso debarata familia, eso crea lo más disfuncional, no tan solo en la esposa, es en la familia completa, hay nadie feliz y se siguen repitiendo los patrones. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo al hijo sé infiel y tú le estás diciendo a la hija tú tienes que aguantar infidelidad y eso no es así, la infidelidad no es sana nunca. No, porque tú le estás diciendo que eso es bueno y aprovecho, a mí me desgarra ver, ejemplo, en el Instagram cómo te sale como anuncio, como venta, como promoción tú quieres saber dónde está tu pareja, tú quieres saber si tu pareja te dijo la verdad, es decir, cómo es posible que se promocionen aplicaciones donde se promueva que tú no debes de creer en tu pareja. ¿Qué es eso? Si usted no cree en su pareja, mejor déjela. Una relación de pareja donde no hay transparencia, es decir, donde no hay transparencia, no, donde usted no crea en ella, mejor salga de ahí. No crea. Ahora, su pareja se ganó que usted no crea en ella, eso es otra cosa, pero usted comenzar una relación donde usted no cree en esa relación, salga de ahí. Ahora, es usted que no cree en ninguna relación, trabajese eso, porque usted no es feliz. Y si usted no cree en nadie, mejor suba al Pico Duarte, pinte un bosque y piérdase, porque usted nunca en la vida va a ser feliz con nadie. Si usted no se trabaja a eso, yo creo que usted sepa que usted nunca en la vida va a tener paz en ninguna relación y no tener paz en ninguna relación no vale la pena, porque es que cada vez que esa persona le hable, esa persona le va a hablar como intriga y usted va a estar diciendo, mira lo que me está diciendo es mentira, Padre Santo, eso no es vida, nadie merece eso. Y eso se trabaja, porque usted sabe lo bueno que esa persona le diga, mira, yo voy a estar con los tigres, mi amor, yo voy a estar en casa de una amiga y que usted suelte eso, ¿cómo es posible que ahora la gente le ponga de que GPS? Eso no es vida, señor, señor, esto no es vida y nadie merece eso, nadie merece eso, ahí me pasé, yo lo sé. Muy bien, Nicabri, vamos a la pausa y al regreso abrimos las líneas para que la gente hable con nosotros, volvemos en breve. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón y Nicabri, vamos a preparar las llamadas, las líneas para que nuestros televidentes compartan con la doctora el día de hoy, pueden hacerle su pregunta, los números aparecen en pantalla, pero pueden llamar al 809-683-8785 y 809-683-8786, 809-683-8785-683-8786, doctora, le preguntan en lo que Nicabri se prepara con las llamadas, le preguntan a través del Facebook, doctora, en este caso, cuando ocurre una doble infidelidad, ¿es bueno dejar al amante y no decirle nada al marido o para comenzar el proceso de perdón hay que confesar la infidelidad? Lo más sano es que ambos dejen los amantes y se confiesen la infidelidad, eso es lo más sano, no es lo más frecuente, no se comentan las infidelidades, es decir, por más que uno se lo comente, se lo diga en consulta porque el terapeuta no lo puede hacer, es decir, el terapeuta, a pesar de que mucha gente, y debo de decirlo, Corrocio, porque increíblemente muchos pacientes dicen, no porque la doctora yo sé que fue que lo dijo y uno no puede hacer nada, muchos pacientes piensan que uno es que lo dice, el terapeuta no puede hacerlo, pero los pacientes, uno de los dos engancha y dice, porque mira, la doctora me lo dijo, dímelo, dímelo, porque ya la doctora me lo dijo, yo lo que quiero que tú me lo digas, entonces, creen que uno lo dice como, como, diríamos que, no, pero como un enganche, como una mentira, como una sugestión, entonces ellos dicen, sí, está bien, yo te lo dije, señores, uno no lo dice, es tanto así, que uno, para que el paciente se sienta más seguro, es por lo menos en mi oficina, en mi centro, nosotros hacemos contrato de confidenciabilidad, en mi oficina, cosa que no hace ningún centro del país. O sea que, usted no puede decirle, tu mujer te fue infiel, o tú. No, imposible, nosotros no hacemos eso, pero no, Ana Simón, ningún terapeuta, busquen el código de ética, ningún terapeuta, ningún psicólogo puede hacer eso, ningún psicólogo puede hacer eso, ni aquí, ninguna parte del mundo, la única forma que un psicólogo puede expresar algo, es si el paciente, su vida está en riesgo, si el paciente, ejemplo, se va a suicidar, o si, ejemplo, la vida del paciente, ejemplo, si a mí un paciente me dice, no, porque yo voy a salir de aquí, voy a matar a fulano de tal, porque el código me protege, ejemplo, en mi centro, yo tengo un equipo que trabaja el tema ético, ejemplo, yo tengo un departamento, entonces, ejemplo, yo voy y hablo con mi equipo, mira, yo tengo este dilema ético, porque yo he tenido dilemas éticos, y ellos me ayudan, porque uno se puede contaminar, pero es tanto así, que nosotros nos cuidamos, que a mí el paciente, antes de entrar a mi consulta, firma un contrato, que firmo yo también, donde ellos me pueden demandar a mí, si usted dice, nadie lo tiene, nada más lo tiene mi centro, que ellos me pueden demandar a mí, si yo digo algo, para que tú entiendas, cómo yo los cuido a ellos, eso no lo tiene nadie en este país, porque la gente dice, no, porque tú le dijiste a cualquiera de mis centros, no, porque ustedes dijeron, ahora, yo no puedo, ahora, te voy a decir una cosa, yo no tengo la culpa, ejemplo, si nosotros estamos viendo un narcisista, porque nos pasa, porque nosotros vemos agresores, Rocío, y el narcisista viene y le dice a su pareja, no, porque a mí la doctora me contó todo, porque esas son estrategias que ellos usan, y uno se lo dice al paciente, mira, él te va a manipular, a mí la doctora me contó, que tú le dijiste a tú tenés un amante, ¿entiendes? No se lo dice, tú tienes que cuidarte, porque ellos son, ellos juegan con tu mente, tú sabes, pero no, uno nunca, uno nunca dice, ahora, con los adolescentes, Rocío, que todavía éticamente, nosotros sí le podemos contar a los padres todo, ¿entienden? Cosa es diferente, por eso, yo le, fíjate que yo, le digo a la gente, tienen que tener cuidado donde van, aquí yo me, aquí yo me he enterado, de psicólogos, Rocío, y lo digo públicamente, que cuentan, todo, yo nada más digo, Padre Santo, Dios Todopoderoso, ¿cómo va a ser? Ahora, yo no le pregunto, igual, yo nunca pregunto el nombre del psicólogo, a mi paciente, dije, ¿quién fue que hizo? Yo no pregunto, ¿qué fue el psicólogo que hizo eso? Porque, yo por un temático, a mí ni me interesa saber quién es, ahora, ahora yo sí digo, usted puede demandar, vaya al colegio de psicólogos y demande, usted puede demandar, ahora, un psicólogo no lo puede ver en un restaurante, a usted, el psicólogo tiene que verlo en un consultorio, ahora, hay una corriente psicológica, aquí en el país, no sé si la están haciendo, yo ya tengo conocimiento de unas cuantas escuelas, que lo están haciendo en la casa, que me parece muy bien, no me parece mal, pero tienen que tener cuidado. Hay una llamada, doctora, así que vamos a escuchar, Nicabria, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo usted? Una consulta breve, yo reciente, hace un tiempo, perdón, me había separado de mi esposo, por tema de infidelidad, entonces, en el tiempo que dure soltera, me dediqué para, para mí, vamos a decir, o sea, empecé a ejercitarme, hacer cosas por mí, y sanar, porque fue, esa persona me había tratado mucho, emocionalmente, con infidelidades, y todo. Luego de que ya, me quise dar la oportunidad, de socializar, conocí a una persona por redes, y duramos un tiempo conversando, y cuando decidimos sacar, o sea, sacar la relación por redes, para conocernos personal, y todo, o sea, yo me ilusioné bastante con esa persona, todo fue muy bonito, hasta que, se fue más allá la relación, no sentimental y todo, hasta que al final, por, quedé embarazada de esa persona, entonces, últimamente, esa persona, cuando le doy la noticia, lo que he recibido, simplemente ha sido rechazo, incluso hasta duda de paternidad, que la cual, hasta su, la familia, de, está en mi contra, porque me culpan a mí, porque al final, finalmente, es que esa persona, este, está en, está en una relación, con una mujer, que hasta tenía en plan este casarse, y la chica se enteró, y terminaron, y me culpan a mí, que por mi embarazo, ya esa persona, no van a estar juntas, no se van a casar, y me culpan de, de, del fracaso de él, porque esa persona, estaba preparándose, para ser un, gran ingeniero, que ahora va a tener que dejar los estudios, para empezar a trabajar, por una bebé, y todo eso, y, esa persona, nunca me pregunta, por el bebé, nunca, se preocupa por nada, y me siento muy sola, en ese tema, y, incluso, tanto, todo eso, me, me ha impedido, emocionalmente, conectarme con mi bebé, el rechazo de esa persona, el de su familia, y de la sociedad, incluso, ya que estoy dando a la familia, tengo miedo, y de la sociedad, y de la vida, de que, no sé qué va a pasar, de ahora en adelante, porque voy a estar sola, y, no me he conectado con mi bebé, y ni siquiera he podido comprarle nada, porque emocionalmente, estoy muy, triste, desilusionada, tensa, por el tema, y no sé qué hacer, y quisiera saber, cómo puedo, superar, porque yo, yo deseo a mi bebé, pero emocionalmente, no estoy conectada, con el bebé, y no estoy lista, en todo el tema, económico, emocional, y todo, es increíble, es increíble, y, y te voy a, te voy a decir, así como tú, yo sé que hay más mujeres, que, que pegan tanto, de una pareja, y más cuando, todo es tan bonito, ¿verdad? Cuando todo es, tan color rosa, hasta que, tú le dices, mira, como consecuencia, de todas esas, esos encuentros, tan ricos, que estuvimos, en, en esos momentos, en toda esta cuarentena, pap, quedo embarazada, y esa otra persona, dice, ¿cómo así? Y esta duda, como tú dices, ¿cómo que tú vas a dudar, si yo te demostré, totalmente, fidelidad, y exclusividad? Y ahora, te salta con eso, y tú tratando, de ser buena gente, y tú tratando, de dar lo mejor, de ti. Y claro, tienes toda la razón, de sentirte desconectada, porque, no era lo que tú esperabas. Y, claro, todavía estás sentada, esperando algo de él. Porque es duro, en un proceso, tan delicado, de tanta sensibilidad, y de tanta vulnerabilidad, que tu pareja, o por lo menos, lo que tú esperabas, no esté contigo. No me puedo imaginar, lo que tú estás pasando. No me puedo imaginar, el dolor, que tú debes, de estar sintiendo, y el vacío, que tú tienes que estar sintiendo. Pero tu vida continúa. y yo sé que mucha gente te debe de decir, o espera que yo te diga, que de esto tú vas a sacar un aprendizaje. Pero yo no sé si tú vas a sacar de esto un aprendizaje. Realmente. Yo no sé. Ahora tú vas a tener un bebé. Y que, yo sí te puedo asegurar, porque eso sí tenemos las mujeres. Una cosa impresionante, que todavía, yo sigo investigando, y mira que soy mujer, pero sigo investigando, ¿de dónde sacamos la fuerza? No sé. Tú vas a ver ese, tú vas a tener ese bebé, y créeme, que cuando tú lo veas, el dolor no se te va a quitar. Pero tú vas a coger ese dolor, y tú como que, espérate ahí dolor. Y tú vas a echar para adelante, por ese niño. Y la gente que te quiere, que sé que tienes, te van a ayudar a echar para adelante. Mi recomendación, es que así como el dolor, tú lo vas a poner en como una gavetica, porque las mujeres somos expertas en eso, como dolor, quédate en esa gavetica, para después, lo pongas a él en remojo. Y incluyendo a su familia, deja de hablar con la familia, que no te ayuda. Así como la familia, te está hablando, venca, para no decir otra palabra, por la hora, porque me encantaría decirte otra palabra, pero me cierran el programa, y quizá hasta el canal 37. No, mi amor, no le des gusto, porque esa familia no se merece, ningún tipo de comentario tuyo, porque tú estás por encima de ellos. Quítalo. Y si él no quiere aparecer, ser el que se lo pierde, mi amor, porque tú vales demasiado. Quítate de ahí. Tú no lo obligaste, tú no le pusiste una pistola para que esté contigo. ¿Cómo que tú eres la culpable? No, mi amor, porque mira, él tuvo que poner 50%, y cuando él estaba cogiendo gustico, mi amor, parece que él se le olvidó, porque fue bastante que él cogió, las veces que estuvo contigo. Tú no lo obligaste, entonces tú no eres la única responsable de lo que está ocurriendo. Entonces, echa para adelante, no te pongas de babosa, te dice, mira a tu muchacho, mira la naricita, no, mi amor, si él quiere verlo, nada de foto ni nada, ¿oíste? Si él quiere verlo, que vaya a tus redes sociales, porque ahí tú la vas a subir, y a su familia entera, bloquealo de todas partes. No merecen ni siquiera tu compasión. Aprende a quererte, a tener dignidad, la dignidad es algo que no se negocia, y es lo que te da tu valía, ¿oíste? Para que te respeten. Porque eso de ser buena, mi amor, ni en las novelas, ya la gente quiere eso, ni en Disney, ¿oíste? Así que date tu valor. Una llamada más, Nicauri, vamos a ver. Hola. Hola, buenos días. Cuéntame. Aló, buenos días. Hola, bájalo un momento de tu televisor primero, bájalo completamente. Buenos días, doctora. Cuenta usted. Mire, yo quiero darle mucha fuerza a esa muchacha. Aló. Cuéntame tú, dime. Ok. Cuando llamen, tienen que bajar la televisión, para yo poderlas escuchar, mis amores. Ay, ellas quieren darle fuerza a las niñas. Yo quiero darle mucha fuerza a esa muchacha. ¿A quién? Porque mire, no hay nada más grande, más indignante, que ellas, por ejemplo, aborte. Yo no sé, no, o sea, aprendí tarde ya a la televisión, y no sé qué tiempo tiene de embarazo, pero mire, que si ya tiene, mire, que comer piedra, que coma piedra, pero ese muchacho que lo tenga, que lo tenga, que ella, que ella va a ver, cuán lindo es eso, ¿eh? Que mire, no se deje llevar, ni que por frustración, no, somos mujeres, y nos levantamos, carajo, para adelante, para adelante, y que echa atrás esa familia, si no te quieres, si te está dando la espalda, tú para adelante con tu muchacho, aunque coma piedra, mi amor, cuídate. No, es que los dominicanos, mi amor, de todo un plato de comida no pasamos, porque eso es así, y en la que las mujeres somos así, o las mujeres ahorita comenzamos, y una nos dice, ven que yo te voy a enseñar ese aretico, y la otra, ven que yo te voy a ayudar a vender jabón orgánico, ven, las mujeres echamos para adelante, y que no nos pare un hombre, eso no es verdad, y miren que yo soy pro hombre, yo soy pro hombre, pero no, mi amor, no, no, y comenzamos a vender productos, y comenzamos a hacer esto, y comenzamos a vender aquello, y comenzamos, y a ese muchacho, o en la universidad de Bahía, no, no, es que no nos paramos, es que no nos vamos a parar, tú ya me recuerdo a una muchacha, que nosotros, ¿te acuerdas Rocío? Ayudamos a través del programa, que esa muchacha, tenía niños autistas, dos niños autistas, y ella limpiaba casas, ¿tú te acuerdas Rocío? Ah, casas, para el niño, para los niños, para ayudar a su niño, y hacía picadera, no, mi amor, entre nosotras, todos la ayudamos, es que las mujeres somos así, lo que nos falta más, es ser leales, entre nuestro género, y lo voy a decir, con todo el permiso, de nuestro presidente, el día que las mujeres, seamos leales, entre nosotras, no vamos a comer este país, es que no lo vamos a comer con yuca, vamos, no tan solo vamos a ser presidenta, es que, es que no, señores, no vamos a comer este país, porque tenemos cosas, que los hombres no tienen, como el instinto, tenemos un sinnúmero de cosas, y no digo, yo soy pro hombre, pero las mujeres tenemos, una fuerza interna, que los hombres no tienen, gracias. Es así, doctora, recomendaciones, y finalizamos el programa ya. Realmente, la infidelidad, no es una salida, para hacer sentir mal, a la pareja, yo sé, y es una de las primeras razones, por las cuales se desinfiel, la venganza, sé que hay muchas rabias, que hay sentimientos encontrados, tú lo hiciste, pues tú vas a ver ahora, para que tú veas que duele, lo sé, la venganza no es buena, también comenzar a divulgar, no, que el otro me hizo, te voy a ver, te voy a acabar con todo el mundo, porque después que se va la rabia, entonces nos damos cuenta, comenzamos a valorar, sentimos miedo, no queremos perder al ser querido, realmente, siempre lo he dicho, dejarnos ayudar, de los profesionales de la salud mental, eso es lo mejor, quienes son, psicólogos clínicos, especialistas en terapia de pareja, tienen que ser especialistas en terapia de pareja, para poder ayudarnos de forma objetiva, escuchar las dos campanas, si tu pareja no quiere ir, no importa, pues ayudándote a ti, se puede hacer, como yo siempre he dicho, como una onda de expansión, y uno logra cambios, en el país hay buenísimos, ¿por qué se tiene que ir? porque lamentablemente, uno mientras está contaminado de emociones, va a tomar muy malas decisiones, y sí, sí se puede salvar una relación, a pesar de las infidelidades, pero, siempre lo he dicho, no tenemos varita mágica, se necesita tiempo, porque la rabia se tiene que drenar, se tiene, como digo yo, gerenciar, y eso toma tiempo, entonces yo a veces le digo a la gente, espérense señores, tienen que darnos tiempo, pero cuando se hace, con el amor que el terapeuta le pone, tomando en cuenta la personalidad, de cada uno de los pacientes, y tomando la constancia de las terapias, yo le puedo asegurar, que en seis meses, porque eso sí, toma seis meses, pero no viéndonos semanal, la consultación a cada dos semanas, tres semanas, a mensual, tú dices, mensual, sí, porque se mandan a hacer ejercicio, que llevan una constancia, y no le voy a negar, muchas veces, con la guía espiritual, dependiendo de, si usted es creyente o no, dependiendo de su, lo que usted crea, si no, no se hace, eso también, no le voy a negar, desgasta mucho la infidelidad, que a veces uno se toma dos o tres meses, que no hace terapia, pero sí se puede, pero buscando ayuda del profesional, yo siempre pongo, les recomiendo los servicios de mi centro, y de mi equipo, porque son muy buenos, muy bien formados, puede llamar al 809-566-0948, 809-566-0948, estamos de forma online, como presencial, online como presencial, ahí están los servicios del centro vida y familia, ahora nos vamos a ir, a un cierre por televisión, pero seguimos por nuestra casa matriz, las radios, y por ahí nos vamos a escuchar, y como estamos también en Facebook, 92.5 FM, adiós.